Si se quedan abiertos o cerrados mientras que hable cada candidato. Entendemos que los asesores de Donald Trump prefieren el micrófono silenciado porque ellos no creen que su candidato pueda comportarse como un presidente. Están buscando un pretexto para salirse del debate porque saben que lo que les espera no va a ser fácil. Por ahora lo que sí está establecido es que los candidatos no harán declaraciones de apertura y no tendrán permitido llevar anotaciones. En Washington, María René Varillas, Noticias Caracol.